¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades, novita! Tenía como seis meses que platicábamos este día y se llegó, bendito sea Dios que se llegó y vamos a echar el corrido de nuestro amigo de la pinta de Ingrid Spacey ¡Suscríbete! 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 En esos primeros pasos, con los siete alejados Porque ya pensaba en grande, en los consejos de sus padres Poco a poco demostrando que va a tener algo, siempre hay que chingar Porque ya varias pollitas, el orgullo se nos quita Y todavía no han tomado, ni han enchiqueado al veros hasta ahorita Disfrutando bien la vida, siempre lo verán contento Cual si fuese último el día, dice nada, me arrepiento He pedido todo, que te quede a peña, a mi en plata lloro A mi llora soy rosa, me vete a pensar Para los negocios de ellos, los negocios de los buenos hechos En México y por la USA, siempre el mismo y no hay excusa Nunca dude en ayudarte, pues trae bien que a su vez voy a con la madre Para el cortar y los lados, yo lo he espantado Siempre al niño con su gente, y pa' un lado los sujetes Mujeres, vino y parada, de vez en cuando hasta acá la lavanda Si antes andaba en cuento, ahora sí que agradecido Por los golpes de la vida, lo pusieron en Florida Y ahora de pronto a lo grande, en una caicotri se pase a campante Disfrutando tu Navidad, siempre lo verán contento Cual si fuese último el día, dice nada, me arrepiento He pedido todo, que te quede a peña, a mi en plata lloro Amigos y niegas, señores, soy Rafa Benítez de Isla